El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, Citrasexco, repartió mercados a más de medio centenar de mujeres en el centro de Bogotá, ya que por estos días viven una dramática escasez de ingresos a causa de la cuarentena del coronavirus. Mariana, una de las beneficiadas. La pandemia ha alterado drásticamente la forma de vida de decenas de mujeres que se dedican a esta actividad que normalmente apenas les deja para el sustento diario. El representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, quien participa en la iniciativa con la que se han entregado más de mil mercados en la ciudad. Estamos trabajando por todo Bogotá, aquí en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, gente que obviamente no tienen hoy ningún sistema de apoyo por parte del gobierno, que no tienen auxilios por parte del gobierno, a esa gente a la que le estamos llegando, a la gente que hoy no tiene ningún tipo de subsidio. A mujeres como Mariana, que ejerce como trabajadora sexual desde hace 12 años y tiene dos hijos, este aporte le permite llevar comida a casa y tener alimentos durante una o dos semanas. Nos trajeron un kit de aseo, nos dieron arroz, granito, pasta, mantequilla, aceite y la verdad es algo que nos sirve muchísimo en este momento a todas. A pesar de las ayudas que han recibido de particulares, estas mujeres siguen esperando que lleguen a sus barrios los subsidios y alimentos que el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá empezaron a entregar en las últimas semanas. Con los aportes voluntarios de familias y empresas bogotanas, estas mujeres han recibido desde finales de marzo, cuando empezó el aislamiento obligatorio en el país, alimentos, ropa, productos de higiene y elementos para sus bebés. El primer caso de coronavirus en el país fue confirmado en Bogotá el pasado 6 de marzo y desde entonces la capital ha sido el principal foco de contagio con 1.597 de los 3.792 enfermos nacionales.